Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, seguimos adelante con la nueva temporada. En este caso estamos hablando de un modelo de caldera de base y roca bastante interesante, la Neodense Plus. ¿Y de qué código vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, pues hablaremos del código E125. Nos ha actuado el termostato de seguridad. En realidad, sabéis que está tarado el clison de sobretemperatura a 110 grados. Una vez que llega a esa temperatura, pues por seguridad nos corta. Es importante, es un buen elemento o un buen invento para la caldera. ¿Por qué puede actuar? Lo hemos dicho infinidad de veces. Desde lo más sencillo vamos a empezar siempre. Que haya bolsas de aire. Las bolsas de aire en el circuito, ya sabéis que nos pueden causar dolores de cabeza, como yo digo. Bueno, pues hacer un buen purgado. Comprobaremos también el purgador de la misma caldera. Vamos a ver si el circulador está funcionando correctamente, la velocidad es adecuada. Si gira, si está agarrotado, si está bloqueado, pues desbloquearlo. Recordáis, con el destornillador plano quitamos la tapita y giramos para la derecha y para la izquierda. Por si estuviera tal vez agarrotado o bloqueado. También puede ser la misma placa electrónica que nos manda señal al circulador. El mismo cableado o el conector del circulador. Todas estas cosas es bueno que las analicemos. ¿Vale, amigos? Que tengamos en cuenta este detalle. El 125E 125 en la caldera de base roca Neodem Plus. Ahí nos ha actuado probablemente por una sobretemperatura causada por los motivos que hemos dicho. ¿Vale, amigos? Chao. Chao. Chao.